Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer el desafío Encuentra el flotador de D-Pool en el yate Bueno, aquí en este video les dejaré las ubicaciones ya que cuando llegué a la zona Y encontré en esa primera ubicación no me apareció ningún flotador Y busqué varios y hasta que encontré uno supe que iban hasta los otros dos Bueno, así que tengan paciencia y busquen tranquilamente Les recomiendo que lo hagan en combate de equipo ya que si está en su lado esa zona ya es muy fácil de encontrarlo Así que es recomendable hacerlo en combate de equipos También yo aceleré mucho las cosas en encontrar los flotadores porque venía a la zona y como ya quitaba dos o cinco de vida Pues tenía que buscarlo rápido los flotadores hasta que encontré uno donde estaba el enemigo Y ahí supe que iban a ser los otros dos Bueno, esto sería la primera ubicación del flotador Y bueno, esta sería la segunda ubicación del flotador Y bueno, esta sería la última ubicación del flotador Bueno, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós